¿Qué es la orquesta de Latinoamérica? ¿Cómo representada por el portugués Osvaldo Ponte? ¿Cómo representada por el portugués ese? Mira, ese portugués no representa ni a los panaderos. Ese es un tirapiedra. Ah, ese es lo que representa, es a puros matatigres. Eso es que se la pasan en la varal. Ah, e incluso está representando ahorita a un peloncito, a un calvituel, que para mí, mira, sinceramente, es el propio disfraz. Yo no sé cómo se empató ese portugués con ese pelón. Mira, los contraté para celebrar mis 25 años de vida matrimonial y los bichos desafinaron tanto que mi esposa me pidió inmediatamente el divorcio. ¡Tenía más gallo que un gallinero! ¡Estoy quedando tu piedra! Ya va, ya va, esto me preocupa porque yo estoy metiendo todos mis ahorros en este espectáculo. Así voy a quebrar. Ah, tú estás gastando todo el billete aquí. No, pana, esos son unos borrachos. Esos se bebieron todos en la fiesta. Mira, se tomaron hasta el agua de los floreros que estaban en las mesas. ¡Qué vergüenza! Pasé con toda mi familia, ¿vale? Invertí un tremendo billete para celebrar mis bodas, mis bodas de plata. Y mira, la arruinaron todas. ¿Dónde está el director de la orquesta? Ay, un momentico, señor. ¿Dónde está el director de la orquesta? Señor, cálmese, ya lo voy a buscar, espérense. Mira, ven acá. Mira, dile al director ese que sin conocerlo, ¡lo odio! Mira, ven acá. Y al portugués ese ridículo lositano de representante, ¡dile que también lo odio! Mira, mira acá. ¿Cómo te llamas tú? Sabrina Salemi. Mira, Sabrina Salemi. ¡Te súper odio! La mujer, ¿la viste? Como está de blanca, parece que se bañera con cloro diario. Yo le voy a decir una cosa a usted, caballero. Ajá, dime. Esto me preocupa tanto que yo lo apoyo si tiene que demandar. Y esta gente sin conocerla también. ¡Lo odio! Mira, deja de estarme, deja de estarme imitando y serruchando mis personajes. Oíste, porque también... Bueno, claro, no te odio porque tú estás conmigo. No, mira, yo, música paga, no suena. ¿Cómo te llamas tú? Juan Carlos. Juan Carlos, no te vayas a embarcar. Aquí eso es gastar pólvora. ¡Ya va! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, para no me toques. Mira, eso es gastar como pólvora en samuro. Esos son unos disfraces. ¡Ya va! ¡Ya va! Señor. ¿Qué pasa? Mire, aquí está el dueño. ¡Ah, tú eres el... Caballero, permítame presentarte. Soy el dueño de la orquesta. Perdón, usted es el dueño. Así es, Oscar de León. ¿Oscar de León? Sí. Pero, Oscar, qué simpático... Ya va, coge pausa, Oscar. Qué simpático te ves tú en persona, ¿vale? Te ves bonito, más blanco te ves. Fíjate que tu cabeza no se ve tan brillante. Pero hay algo que me fascina mucho de usted, señor Oscar. Es que usted, bueno, lo tiene bastante grueso. Quiero decirle... Perdón. Antes de... Ajá. Seguir el diálogo... Ajá. Por favor, no me falta respeto. No, por favor. Que tiene grueso el bigote, señor Oscar. Ajá. Lo tiene como bienvenido granda. Mire, señor. Ajá, dígame, dígame, señor Oscar. Insisto que mi asistente... Ajá. Sí, yo sé. Quiero decir que lo hemos defraudado. ¿Qué es eso, señor Oscar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿Qué está? ¿Pero por qué habla? Pues eso, mire. ¿Por qué se le va en la hoja del hoyo? Porque yo no me puedo poner a su altura, señor. Bueno, a su altura no. Señor Oscar, mire, yo le voy a decir... Está gritando. Pero es que estoy bravo. Bueno, estaba bravo, señor Oscar. Lo que pasa es que su orquesta es lo mejor. Hablando de grueso. Bueno, vale, de su bigote. Mire, fíjese usted, la orquesta, su orquesta es la mejor del mundo. Qué buena. Hasta los sordos bailaban en ese momento ahí en la fiesta. ¿Cómo será? Mire, que los masoneros se montaron arriba de la mesa y empezaron a hacer strippers. Ay, se quitaban la ropa y la mueren. ¡Epa! Que se la quiten, que se la quiten, que se la quiten. Con razón. Mira, el sonido, el repertorio, la voz. Eso fue impactante, señor Oscar. De verdad, esa fiesta es lo mejor que ha pasado. Con razón, usted tiene como representante a Lusitano, al portugués este, el señor Ponte. El mejor del mundo. Ponte, y ponte las pilas también, Oscar, porque recuerda que la otra vez se te perdieron 18 mil dólares y uno no sabe si él está implicado en eso. No, señor, mucho cuidado. Bueno, ten cuidado. Y respeto para ese señor. Un momentito, disculpe, pero ¿qué está diciendo usted? Usted acaba de decirme a mí que esta gente se tomó hasta el agua a los floleros, que son unos tipos que se le van a los gallos, que son unos chismos. ¿Qué le pasa a usted? ¡Cállate, autoridad! No te voy a dar la llave del apartamento. Pero bueno, señor, usted está loco. Entró por esa puerta, que casi me mata, que va a demandar a la orquesta, que va a matar a la gente. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Pero cállate todo, cargamento de siliconas! ¡No grites a las hermanitas! ¡No la grites, por favor! ¡Pero y qué, me vas a dar un golpe, Oscar! No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, yo lo que quiero, Oscar, discúlpeme, señor Oscar. ¿Qué cosa que nos... ¿Te puedo llamar Oscarcito? Sí, pues llámame como tú quieras, pero cualquier cosa que podamos hacer para solucionar el problema, pues yo con mucho gusto le complazco, pues. ¿Me puede satisfacer? Ah, bueno, es que con solo su presencia usted a cualquiera satisface, señor Oscar. Muchas gracias. Su presencia, sus músculos, usted... Oye, eso, Oscar, pero estás bien duro todavía, ¿vale? Tú tienes lo tuyo, Oscar, oíste. Barrio a tu... Dios. Oscar, ¿me permite darle un beso en la cabeza? Uno solo, nada más. Por favor, ande, uno nada más. Dale, dale, agáchase, agáchase, señor Oscar. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Bueno, señor Oscar, yo lo que quiero es que usted me complaca con la canción La Mazucamba. No, no, y que le puedo tocar el bajo y todo. Ah, el bajo. Ah, bueno, le puedo servir yo de bajo porque yo soy bajito. Agárreme por aquí y cánteme. La Mazucamba, señor. ¿Cómo? Así, así. Oye, insisto, pues. Oscar, por favor, Oscar, respeta que hay familia. Insisto que podemos hacer, puede ser, las paces. Ajá. Porque usted está bravo conmigo, ¿verdad? No, no, yo estoy bravo con usted, pero sí me gustaría que usted me cantara La Mazucamba, pero los dos solitos, en mi apartamento. ¿Privado? Sí, privado. Así, me canta La Mazucamba, pero eso sí acapella, al oído. Claro que sí. Como usted siempre, todo lo canta con las S's. Está bien. Entonces, decir, La Mazucamba. Un pedacito. Deme un pedacito, nada más. Bueno, un momentico, no, yo voy a buscar a Ponty. Ah, ¿vas a buscar a Ponty? Sí, voy a buscar a Ponty. Bueno, pero ¿por qué vas a buscar a Ponty? Vale. Para que hable contigo, chico. Ah, bueno, pero espera un momentico, antes de que se vaya, yo quiero que usted me dé una tarjeta. Deme su tarjeta, porque yo quiero localizar al señor Oscar. Sí, también sí. Ajá, ¿su tarjeta? Sí, me queda una por aquí. Ajá, ok. Para ver, si no se la busco yo, señor Oscar. No, chico, pero ¿qué es? A lo mejor se le perdió, ¿quién sabe dónde? Oscar. No tengo ningún gozillo de rato, chico, espérate. Siento una cosa aquí demasiada. Yo creo que es la tarjeta, que llega hasta aquí la rodilla. La rodilla, toda la tarjeta, señor. Ajá, para ver. Oye, sí, señor Oscar, pero míreme esto. Usted tiene aquí, mira, Facebook tiene de todo. Y el pin, mire el pin tú, para que te salga la baba. Mira qué grande tiene el pin, Oscar. Le da la vuelta a la tarjeta, pero si tiene letra y número, señor Oscar. Sí, sí, cómo no. Y voy a llamar a Ponte para que él también te atienda. Ah, bueno, está bien, señor Oscar. Entonces, yo te voy a llamar. Ok, está bien, chévere. Oscar, ven acá. ¿Qué pasó? De hombre a hombre, de macho a macho, entre usted y yo. ¿De verdad tú me vas a cantar la mazucamba solas? Con bajo y todo. Con bajo y todo. Con bajo y todo. Ok, chévere, Oscar. ¿Te puedo dar un beso en el cachete? Uno solo, de velocidad, rama. ¿De velocidad, sí? Ah, chico. No lo piso, de velocidad. Por ustedes que estaban viendo, porque él me lo hubiese dado a mí. Pero bueno, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti, vale? Dijiste, ¿dónde está el dueño de la orquesta? Lo voy a demandar, lo voy a meter preso. ¿Y ahora qué? ¿Ves a Oscar de León? ¡Ay, te derretiste! Se te bajaron los pantalones. Se le fueron los tiempos, como que Oscar le partió el pentagrama, caballero, ¿no? Y usted no quiere lo iba a demandar al portugués y a todo el mundo. ¿Qué es lo que le pasa a usted, ah? Mira, ¿tú sabes qué es lo que me pasa? Lo que pasa es que yo no soy de hierro. Sí, me gusta Oscar de León. Y me gusta su bingote gruesísimo que lo tiene. ¿Y qué pasa? Y este está más cerca de la laguna que de la afeitadora, ¿sabes? Fin de mundo, mi amor. ¿Cómo que fin de...? Ah, ¿ustedes creen que yo no soy un hombre? Mira, yo soy un macho. Ya los voy a... Ya tú vas a ver, ya te voy a cocinar. Pero ¿qué es lo que se cree? La bicha esa. Mira, lo primero que asome es una prótesis. Otra, otra más. Otra más. Oye, pero esta es la tarjeta de Oscar, pero huele divino. Esto huele como a negro sudado, a negro deportista. Este ponte, de verdad no creo que le esté pagando bien a Oscar, porque aquí lo está estafando. Este perfume es chimbo, pala. Chimbo. ¡Ay, el diablo! Mira, carevolcán. Ajá. Carepiedra, careanime. Aquí te traigo al señor ponte para que te llame. No, no me lo presentes, yo conozco, tú un estafador. ¿Estafador? ¿Cómo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí estafador? Mira, estafador... Dice tres cheques sin fondo. ¿Tres cheques? Te los di sin fondo. Pero todos los demás lo tenían. No, no. Ah, bueno. Ten mucho cuidado con lo que dice. ¿Qué hiciste con los 18 mil dólares que le paliaste a Oscar? Que le mandaste a paliar como mesonero. Dímelo, panadero. Te compré cuatro vestidos. ¿A quién? A ti. Te los entregué, te los mandé por Oscar. ¡Ay, qué chévere! Entonces cántame en la mazucán y me pongo uno de los vestidos de mazucán, señor. Es un baile para que no tenga more. O sea, que para que no tenga vestido también. ¡Ah, sabroso! ¡Sabrosito! Más nada. Gózatelo. Bueno, gózalo ahí, pues. Yo soy el bajo, cántame. La mazucán. Este no es de hierro. Oye, Carlos, por nada, pero... Hueles divino. La mazucán. La mazucán. La mazucán.